Música 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 Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y así te digo, te digo la suerte de ser tu amor. Música Música Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y así te digo, te digo la suerte de ser tu amor. Música Música